Sí, es verdad que suena un poquito mal lo de los videos prohibidos de Gaby. ¡Wah! ¡Qué locura! ¿Qué será? No vendo patas. Yo no vendo eso. No las mías. ¡No! Y es que sí, los conocedores de YouTube saben que hay videos que acá no se pueden subir porque directamente el copyright te los baja, te los bloquea directamente. Es verdad que cualquier canción, a todo volumen sería, o la mayoría de las canciones, bueno, todas las de Love Live, tienen copyright. Todos los videos que ustedes ven en mi canal, en las reacciones, tienen copyright. Si les aparece una publicidad, que sepan que no soy yo, que está monetizando Lantis o Sony. Mayormente es Lantis, pero ahí está. Y es como que hay veces que hay videos que no se pueden subir y hay canciones que no se pueden subir. Una cosa es algo audiovisual y otra cosa es el audio. Por ejemplo, Saint Snow. No se puede escuchar la canción Self Control. No se puede escuchar, por ejemplo, alguna canción de Kobayashi Aikian. Aikian, exactamente. Y es como que esos videos, ¿dónde están? ¿Dónde están los videos, por ejemplo, de Snow Hallation de 2015? ¿Dónde está Trouble Busters? Que estaba por ahí en algún momento. Quedó muy bien así con la voz grave. ¿Qué onda? O los de Guilty Keys, que habían 5 y después desaparecieron. Todos esos están directamente... Había un mosquito. Todos esos directamente están en la plataforma de Twitch. Ahí vas a poder encontrar videos exclusivos que acá no se pueden subir. También tenía en Facebook, pero Facebook es lo mismo. O sea, es mucho más riguroso que acá en YouTube. Así que dije, bueno, vamos a Twitch y listo. Y es curioso. Yo tengo un canal de Twitch. Tengo un perfil en Twitch. Pero yo no hago directos. Y es como que... ¿Para qué lo tengo? Y para subir directamente los videos. Eso por una parte. Hay también videos no prohibidos o no ocultos. Sino que yo también tengo TikTok. Y también me manejo por ahí. Ahí estoy subiendo las curiosidades de los personajes de Love Live. Alguna que otra curiosidad cuando termine. O alguna otra cosa también puedo subir ahí. En forma de short como sería acá. Lo subo directamente en TikTok. Para también hacerme un nombre o hacerme conocido por así decirlo. En TikTok. Pero lo que estamos hablando ahora directamente es en Twitch. Que ahí vas a poder encontrar alguna reacción viejísima. Como lo sería mi Tyken Horizon. El musical de Love Live también creo que está ahí. O sea que las más litas están en esta escuela y no en la otra. Bien. Stardash. Pero la versión del trío. Del trío original de Muse. Bokurawa y Manonakade. Entre muchos otros que voy a estar subiendo. Bueno no muchos. Estamos hablando de 10, 15 más o menos. Y estoy siguiendo subiendo. Estoy subiendo todavía. Así está mejor. Estoy subiendo todavía los que están bloqueados en YouTube. Los estoy descargando y los estoy subiendo directamente a la plataforma. Morada. Así que te invito a pasarte. Y listo. Ya está. Ese es todo el video. Y listo. Y listo.